El entierro y posterior quema de la sardina en la Plaza de la Flora. Así que es tiempo de disfraces, máscaras, comparsas y chirigotas. Sí, también de chirigotas. Caracterizaciones de los más actuales personajes a los más tradicionales, como son las terrascas, cachillanos, botardas, vacas, rabonas, tamarracos y peleles, que el próximo domingo, a partir de la una del mediodía y de la mano del Comité de Folclore, desfilarán por las calles del centro histórico de la ciudad. Junto a ellos y desde hoy, todos vosotros y otros que seguro se van a sumar a la fiesta, llenando de calor y color las principales calles de Burgos, con mucha música y con mucho baile. Mucha música y mucho baile al que se sumarán este año con mayor intensidad los integrantes de Burgos Sansón. Encarnados también de elaborar para todos vosotros esas sabrosas sopas con son. Es el que dice, siete virtudes tienen las sopas, quitan el hambre y danse toca, hacen dormir y digerir, nunca enfadan, siempre agradan y crían la cara colorada. ¡Fuerte el aplauso para ellos! El gran desfile de carnaval, mañana sábado, que arranca a las 7 de la tarde, desde la plaza del Rey San Fernando, o la tradicional chirigota de la peña recreativa castellana, el domingo, a la una y media, en las escaleras de la puerta del Sarmental de nuestra catedral, son algunos de los hitos del carnaval normales. Y para los más pequeños, el domingo de Piñata, a partir de las 6 de la tarde, en la calle Teresa Jornet, en el barrio de Villimar, de la mano del grupo de danzas María Ángel Desay, o la doble cita del Chocomizco, el lunes a las 6 y media, aquí en plaza mayor y el martes, a la misma hora, en la plaza de la Monal. Y también, talleres infantiles, teatro, pasacalles, cabezudos, música callejera, degustraciones gastronómicas de la mano de los hosteleros del Centro Histórico de Burgos, y baile, mucho baile, del que participará este año, también nuestra premonera. Es una mujer, burguesa de nacimiento, pero te dice que con sangre de Galicia preside desde hace 5 años la asociación Burgos Salsón. Burgos, recibamos con un fuerte aplauso a la premonera del Carnaval 2019, Romina Ventín Oliveira. Buenas tardes, Burgos, buenas tardes, burgaleses y burgalesas, visitantes, peregrinos y forasteros. Permitidme que me tome unos segundos para disfrutar de este momento, aquí, en mi ciudad, que es mi vida, con mi gente, que sois vosotros, con mi familia y mi segunda familia, la peña Burgos Salsón, que abajo nos espera con sus fabulosas sopas de ajo, y además, en Carnaval, mi fecha favorita desde niña. Porque si hay alguien que me hace sentir y respirar el verdadero espíritu del Carnaval, son ellos, los niños, que con sus sueños e ilusiones, me hacen creer que podemos vivir en Carnaval todo el año. Niños, pequeños y grandes, me gustaría contaros un cuento, y que como todos los buenos cuentos, tiene que empezar con Eras una vez. Eras una vez, una ciudad, un tanto fría, como caliente el corazón de su gente. Eras una ciudad fantástica, con un montón de leyendas e historias. Se decía que en esa ciudad había vivido un caballero, al que llamaban el Cid, tan valiente que hizo jurar a un rey y ganó batallas hasta después de nuevo. Y en esa ciudad de burallas y castillos, vivía un dragón de corazón muy noble, que soñaba con vivir con la gente de la ciudad. Pero como su aspecto era tan fiero, le tenían miedo y huían de él, por lo que tenía que vivir oculto en las torres del castillo. El dragón esperaba ansioso el día de Carnaval, ya que como la gente se disfrazaba, él bajaba a festejar con ellos, fingiendo que su aspecto era un disfraz. Y así pasaba desapercibido, pudiendo bailar, cantar, reír, con todo el mundo, sin que nadie se asustara de él. Solamente los niños de la ciudad conocían su secreto, pero se lo pasaban tan bien jugando con el dragón, que decidieron no contárselo a nadie para que pudiera seguir bajando de su torre e disfrutar del Carnaval. Un año había caído una gran nevada en la ciudad, por lo que la fiesta iba a ser suspendida. Los habitantes estaban muy tristes por no poder celebrar y esa tristeza se notaba en el ambiente. Los niños decidieron pedir ayuda al dragón para que él, con su fuego, permitiera la nieve y así poder festejar y a la vez demostrar a todo el mundo que solo por ser diferente el dragón no era una granza. Saltó volando de la torre y estupiendo fuego por la boca derritió la nieve de toda la ciudad. Los niños consiguieron que el dragón salva a ser el Carnaval, mostrando a todo el mundo que a pesar de ser diferente un dragón puede vivir feliz y en armonía con todos los habitantes de la ciudad. Así que sacad al niño que lleváis dentro, disfrutad, bailad y haced felices a todos los que están alrededor porque no hay mejor consejo que gozar de la vida, especialmente en estas fechas. Porque es el Carnaval cuando aprovechamos a encarnar los personajes más famosos de Murgo. Alcid, a Doña Jimena, incluso algunos se convierten en bavieca, los más atrevidos en papamoscas y algún loco en catedral, aunque en catedral no hay más que uno. Y se mezclan por las calles con astronautas, con héroes, con villanos, bailarinas o vikingos, todo tipo de personajes que conviven en perfecta armonía. Porque por unos días dejamos de ser nosotros mismos para ser quien nos gustaría ser. Sin restricciones, sin barreras, como debería ser la vida, sin discriminación, conviviendo en paz y felicidad con una igualdad infinita en la que los hombres se conviertan en mujeres y las mujeres en hombres, los altos en bajos, los niños en mayores, los mayores en niños. Que ese espíritu transite en nuestros corazones durante todo el año. Os invito, os emplazo a que cada carnaval nos veamos aquí de nuevo, caballeros, princesas, dragones y toda suerte de personajes. Porque como dijo José Saramago, cuanto más te disfraces, más te parecerás a ti mismo. Y ahora, a gozar. ¡Viva el carnaval! ¡Viva! ¡Viva Burgos! ¡Viva! Y ahora, ¡El Chupinazo! ¡Ponte junto a él! ¡Viva! 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 Gracias. 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 ¿Estás muy nerviosa? No, estaba más tranquila de lo que esperaba. Me esperaba sentir. Estaba más nerviosa cuando estaba poniendo el disfraz. Espérate un poco más atrás, que no te veo ahí con la luz. Ahí. Ahí, ahí. Ahora ya, pues muy bien. Bueno, cuéntanos. ¿Y ahora qué les dirías a los burgaleses? Pues a los burgaleses que salgan a la calle a disfrutar, que el tiempo nos acompaña, que se dejen por unos días de peleas y de distinciones y que simplemente disfruten. Disfruten de la vida y de estos carnavales. Gracias, Romina. Felicidades. Será la fregonera de este carnaval. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se ve aquí la 1. ¡Aplausos! Al presentar a la música, que me ayuden con el aroque de la reputación. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Unión de la música, que me ayuden con la palabra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿El concejal de fiestas qué nos dice? ¿Qué dice a los burgaleses? Pues que tenemos una pregonera estupenda y una peña burgo-salzón que llevan aquí años y años animando el carnaval con la sopa-salzón y con otras muchas cosas que este año hemos querido reconocer en la persona de Romina. Así que nada, disfrutar, el tiempo nos va a acompañar y hay muchas propuestas en el carnaval burgales que pueden ser muy interesantes para que la gente participe. ¿Y a mucho carnaval también aquí en el salón de plenos del ayuntamiento? Bueno, ese carnaval es constante. Un viernes de cada mes tenemos carnaval, circense además, o sea que no hay ningún problema. Gracias y feliz carnaval. Igualmente, feliz carnaval a todos. Bueno, Miguel, también el hombre más carnavalero, ¿cómo estás? ¿Qué va, qué va? Yo soy poco carnavalero. ¿Poco carnavalero? Pero ya te veo yo aquí, parece que vas como de Papá Noel, ahí con esa barba, ¿no? Vamos a saludar a Romina que ha estado muy brillante en el fregón. La habéis estado viendo, ¿no? Sí, la hemos estado viendo abajo y ahora ya venimos a saludarla y ahora en la enhorabuena porque me parece que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, claro que sí. Miguel, gracias. 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 Gracias.